Comienza una semana donde el sol y las nubes tendrán gran protagonismo a lo largo de las jornadas. El miércoles y jueves serán exclusivamente días soleados. En cuanto a las temperaturas se notará un ligero aumento de la máxima hasta los 36 grados del jueves para después bajar a los 29 en la jornada del viernes. Respecto a la mínima, aumentará hasta los 18 grados del jueves y después repetirá la tónica de la máxima cayendo, en su caso, hasta los 13 grados. Las rachas de viento de estos días llegarán a alcanzar 20 kilómetros por hora. Hoy el día seguirá con presencia de sol y nubes hasta el final de la jornada. La temperatura máxima alcanza los 32 grados y la mínima llega a los 16. Las rachas de viento son de 20 kilómetros hora de componente sur. Y mañana martes el sol y las nubes seguirán estando presentes, aunque con menor densidad de estas últimas. Los termómetros registrarán un ligero aumento de la máxima hasta los 33 grados y la mínima se mantendrá en 16. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.